Apadrinó por la brisa que peinan los pastizales que juega entre los cardales con el grito de los juices intento a rejuntar matices perdido en los pajonales Tal vez el gaucho cantar de una diuca a la mañana o el concierto de las ranas el gemir de los cipreses harán que cante otras veces mi zona cordillerana mis ahí no deshizo lunas a fuerza de hombre y apero y al divisar el lucero la inspiración me atropella tal vez alcance esta estrella el viento de los riqueros y hasta el mismo manantial con jugueteo de bordona parece que de la lomas me arrea un cantar sencillo y hace coro con los grillos cuando digo patagonia y adonde aturde el silencio canta la paz de mi tierra en lo duro de las piedras en desiertos arenales cantan los vientos vaguales con macachines de arena viva el canto de mi tierra cual humilde diapasón porque tengo el corazón abierto así mi terruño que a veces tengo en el puño todo el suelo patagón